Con 30 minutos, tiempo del centro del país. En unos minutos más le seguimos mandando saludos para la gente que se sigue sumando a través de Facebook Live y también de las otras plataformas que tenemos a su disposición en este espacio informativo del fin de semana. Recuerde que estamos sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana por la radio, la televisión, el internet y las redes sociales. Y en este ejercicio que hemos venido realizando, y también le agradecemos mucho a la gente que llegará a partir del 5 de diciembre del 2018 a encabezar esfuerzos importantes desde la capital de la República Mexicana, conocer los perfiles, conocer sus retos, conocer sus propuestas. Me da mucho gusto recibir este domingo a Almudena Osejo Rojo. Ella es la próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social aquí en la capital de la República Mexicana. Almudena, gracias por estos minutos. Sabemos que la agenda de trabajo es grande, importante, pero gracias por regalar nuestros minutos a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenos días. No, al contrario, Jaime. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, a ver, coméntenos primero. Una académica llegará a un tema donde la política es importante. ¿Cómo estará cazando el tema académico, el tema político, en una agenda que es sumamente importante y social al interior de la Ciudad de México? Sí, bueno, desde la academia también hemos trabajado en temas que tienen que ver con el trabajo directo con la ciudadanía. Entonces creo que la combinación de academia con una experiencia práctica en contacto con grupos sociales de diversa índola, me parece que es una característica que me va a permitir trabajar cerca de la gente y avanzar en términos de una adecuada política social. Para la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, ¿cuáles serían los retos más importantes? ¿Cómo los estarían planteando? Me parece que al menos hay dos retos que podemos identificar. El primero tiene que ver con cómo hacemos para avanzar hasta la inclusión de todos aquellos grupos que históricamente han estado marginados o en situación de vulnerabilidad por distintas razones. Y es cómo los incluimos en una dinámica, la dinámica normal de desarrollo socioeconómico del resto de la ciudad. Y ahí estoy hablando de las poblaciones que se encuentran en extrema pobreza o las poblaciones de personas migrantes, las poblaciones en situación de calle. Son poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad extrema y es necesario tomar las medidas para que cada vez más se incluyan como parte de nuestra sociedad y nuestra dinámica de ciudad, que hasta el momento no necesariamente han sido incluidas. Y por otro lado, otra línea tiene que ver con la línea de bienestar y desarrollo. Y eso es tomar acciones concretas que permitan a otros grupos de la población que no necesariamente están en estos extremos, que también vayan recibiendo el apoyo que necesitan para cubrir otro tipo de necesidades sociales, de avance personal y de prosperidad y bienestar en sus vidas. Entonces, creo que es un espectro amplio de distintas necesidades y demandas que tiene la población en términos de su desarrollo individual y social. Almudena, estamos platicando con Almudena Osejo Rojo, la próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Almudena, el Coneval, hemos hablado en distintas ocasiones aquí con Gonzalo Hernández Licona, y uno de los grandes retos que tiene el Estado mexicano es eliminar la duplicidad de programas sociales. ¿Ustedes también le van a entrar a esto de lleno para que los recursos sean utilizados de manera mucho más eficiente? Sí, definitivamente es una de las principales metas. Puede haber duplicidad tanto temática como posiblemente en el padrón de beneficiarios. Estamos apenas incorporándonos en el equipo de trabajo que va a tener relación con los funcionarios actuales de la Secretaría de Desarrollo Social, y por lo tanto no tenemos todavía toda la información precisa, aunque sí ya contamos con información que nos permite conocer el panorama de manera general. Entonces, sí se percibe que hay cierta duplicación tanto temática y posiblemente en los padrones, y de lo que se trata, yo coincido con el acercamiento del Coneval, es de llegar a tener un solo padrón de beneficiarios muy ordenado con información de a dónde llegan los programas sociales, a qué personas, y por otro lado, hacer un esfuerzo de ordenamiento de los programas actuales, para que esa duplicidad temática no exista más, y podamos entonces avanzar con un solo programa que abarque la misma temática, pero no distintas acciones y programas un poco desarticulados, como pareciera que están ahora. Almudena, uno de los programas emblema que se generó durante la administración del actual presidente, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obradoce, que tenía que ver con el apoyo a los adultos mayores. Este programa incluso se llevó a nivel nacional en otros programas sociales. ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo eficientarlo? ¿Y cómo generar que mayor gente pueda estar dentro de este directorio de ayuda, de apoyo, para que la gente también, los adultos mayores, se sientan protegidos en la Ciudad de México? Sí, mira, el programa de apoyo a la pensión alimentaria para personas mayores es un programa universal aquí en la Ciudad de México, y tendrá la intención también a nivel federal de hacerse de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que los criterios de participación en el programa no tienen que ver con criterios de ingreso. Al ser universal, todas las personas adultos mayores de 68 años por el momento pueden tener acceso a ese programa en la ciudad. El problema ha estado en que existe ahora un rezago, pues, entre el 15 y 20 por ciento para incorporar a esas personas. En los últimos tres años, el ritmo de incorporación de personas no ha sido el que se esperaba, y por lo tanto todavía hay grupos de personas de adultos mayores que están en rezago. Una de las primeras acciones que vamos a tomar es lograr cubrir el 100 por ciento del programa, de la cobertura del programa, y eso nos vamos a dar a la tarea, pues, del día uno, que empecemos en el gobierno. Otro de los grandes retos también, y de las promesas de campaña que escuchamos en estos últimos meses, fue el apoyo a los jóvenes. ¿Cómo estarán enfrentando esto, Almudén, en una Ciudad de México, pues, que se convierte en un polo de atracción por sus características? Llega mucha gente. En su momento, cuando tuve la oportunidad de platicar con Salomón Chertorivsky, nos decía que llegan cantidades de personas impresionantes, como lo que es, una urbe con las características que tiene la Ciudad de México, se convierte en muy atractivo y piensan que aquí, como llegar, vas a encontrar trabajo, vas a cortar oportunidades, escuela. ¿Cómo van a apoyar a los chavos, a los jóvenes, que, bueno, pues, ven un futuro incierto, por decirlo menos? Sí, fíjate que otro de los programas a los que se les va a dar muchísima atención, bueno, en tanto población, es la población de jóvenes. Y esto tiene que ver con distintos acercamientos, no solo desde el tema de desarrollo social, que sí incluye, por supuesto, educación, salud, sino también desde el punto de vista de desarrollo económico. Bueno, entonces va a haber mucho énfasis, Claudia estuvo enfatizando mucho durante su campaña el tema de las ciberescuelas, la creación de 300 ciberescuelas, que van a permitir a aquellos jóvenes que no han podido terminar sus estudios por diversas razones, que puedan actualizar sus estudios, el nivel en el que van, y puedan terminar el grado que les corresponda o en el que han estado rezagados. Por otro lado, también se tiene pensado estrategias muy específicas de creación de empleo y fomento de pequeños negocios, de microempresas o de cooperativas, dentro del panorama de la economía social, específicamente para jóvenes, para que también pueda tener oportunidad de considerar otras alternativas que los permitan incorporarse al mercado laboral, ya sea como empleados o ya sea como participantes en alguna cooperativa o alguna empresa. Entonces, no solamente será un trabajo desde desarrollo social, sino también desde las distintas secretarías que llevan las políticas económicas, educativas, educativas, de salud, para que juntos trabajemos para tener este acercamiento integral, porque, como bien sabes, la problemática de los jóvenes y la problemática económica en México no solo basta con algunos programas sociales, es importantísimo avanzar hacia la generación de oportunidades de empleo. Los programas asistencialistas como los conocemos se tienen que modificar, Almudena, no tan solo en la Ciudad de México, a nivel nacional se ve, ¿y cuántos años vemos inyectándole, inyectándole dinero, inyectándole recursos? Y por desgracia los niveles de pobreza en el país, incluyendo la Ciudad de México, no disminuyen para la cantidad de recursos que se inyecta. Cierto, mira, hay un, lo que te mencionaba al principio de esta población en situación de vulnerabilidad y de extrema pobreza, hay un grupo de la población que necesariamente tienes que tener apoyos que quizá erróneamente sean llamadas asistenciales, pero son apoyos que de otra manera estas personas no tendrían. Y entonces hay una población en tal nivel de vulnerabilidad, pues que no te puedes desatender de ellos. Y además, pues necesitas atenderlos en las condiciones en las que se encuentran personas mayores en extrema pobreza, por ejemplo, con alguna discapacidad, pues las tienes que asistir, en el buen sentido del término. Por supuesto. Almudena, ¿me permites hacer una pausa comercial? Porque nos agarra el corte automático y regresamos para seguir platicando contigo. Sí, claro que sí. Gracias, César. Almudena Osejo Rojo, ella es la próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Nos está regalando unos minutos muy valiosos en este fin de semana. Vamos, una pausa. 8 con 45. Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez. Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país. En verdad, muchas gracias. Apreciamos mucho el tiempo y esta espera en la pausa comercial. Almudena Osejo Rojo, la próxima, la futura titular de la Secretaría de Desarrollo Social aquí en la capital de la República Mexicana. Almudena, nos estabas comentando lo importante que es generar o que los recursos se vayan y se destinen hacia donde deben estar, donde se necesitan aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad. Hay dos temas que me gustaría seguir abordando contigo. Equidad de género, Almudena. ¿Qué vas a hacer para generar mejores y más variadas oportunidades para las mujeres en una ciudad de México que, créeme, que les tiene una deuda importante a las mujeres, desde el transporte público, que yo sé que no es tu tema, que no es tu problema, pero desde el buen trato en el transporte público, el respeto en la calle, hasta las oportunidades en el trabajo, en lo laboral, en lo económico, en lo académico, ¿qué estarán haciendo con las mujeres desde tu secretaría? Sí, mira, a partir de la entrada del nuevo gobierno de Claudia, el planteamiento es, hoy existe el INMUJERES, pero por otro lado nosotros también en Secretaría de Desarrollo Social tendríamos el tema de igualdad y equidad. Sin embargo, ahora con este nuevo planteamiento de la Secretaría que atienda a las mujeres, los temas específicamente relacionados con género y mujeres se van a ir a la Secretaría de la Mujer. Entonces, como desarrollo social, específicamente a esa población, no seremos los que directamente estaremos tratando con ellos o atendiendo. Esto no quiere decir que en la multiplicidad de programas que también existen, que tienen que ver con el desarrollo individual y colectivo desde desarrollo social, pues por supuesto que no hay ninguna diferenciación. Con el tema de mujeres específicamente, lo que se tiene en mente es también una política integral que atienda primero el tema de la violencia contra las mujeres, el incremento de esta violencia además en esta ciudad y en todos los sentidos. Como tú dices, tanto lo que sucede en transporte público, en espacio público, que las mujeres pueden sufrir algún tipo de acoso, pero sobre todo también la generación de oportunidades de empleo, ya sea autoempleo, pero también otras oportunidades en las que ellas se puedan integrar al mercado laboral, sobre todo también para avanzar hacia esta autosuficiencia económica y personal de las mujeres. Entonces va a haber un énfasis muy importante, tan es así que se va a crear esta nueva secretaría. Claro, con temas específicos de la mujer y eso de verdad se tiene que agradecer. Almudeno Osejo Rojo, la futura titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, ¿cómo debemos ver y cómo es vista la Ciudad de México desde las esferas de la política pública? ¿El norte, el sur, el oriente, el poniente? ¿Cómo es vista? ¿Es vista igual o desde tu secretaría habrá diferencias y atenderás los problemas de manera diferente a los que se viven en el poniente, a los que se viven en el sur, los que se viven en ocasiones en el oriente de la Ciudad de México, que es donde hemos visto algunos rezagos. ¿Cómo la estarás viendo tú? Sí, ciertamente la Ciudad de México presenta muchísimas diferencias a nivel de territorio. Tenemos una zona que, en términos generales, el centro poniente tiene unas características distintas que el oriente y el sur. Hay polos distintos en cada una de las partes de la ciudad, pero yo diría que, en términos generales, el centro poniente tiene mucho mayor acceso a servicios de salud, a servicios educativos, a vivienda, el transporte público, al agua. Y, sin embargo, la otra parte, que es oriente-sur, ahí están muchas carencias concentradas. No quiere decir que en algunas partes del centro o del norte o del poniente también existan esos focos donde hay zonas de carencia, pero está mucho más generalizado en las zonas oriente-sur. Sí, la política social va a tener un énfasis en las zonas donde existe mayor rezago, mayor situación de pobreza, mayor desigualdad en todos los aspectos, de desigualdad económica, de acceso al empleo, de acceso al agua, de acceso a la salud, a la educación, al desarrollo comunitario, unos niveles mucho más altos de violencia. Entonces, sí, la intención es, si bien desarrollo social con sus programas que tienden a la universalidad, atienden a toda la población, el énfasis primero, el prioritario siempre son los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad y marginación. Eso no quiere decir que los demás tampoco se van a dejar de atender. Claro. Pero es necesario, lo que te decía al principio, es necesario avanzar con la inclusión de todas esas personas que viven en condiciones de rezago en la dinámica socioeconómica de la ciudad que está más avanzada, ¿no? Incluirlos, que han estado siempre generalmente excluidos. Creo que el gran reto es lograr que formen parte de nuestra sociedad, que participen, que sean parte de lo que es la Ciudad de México, porque pareciera increíble, pero aunque vivan en la Ciudad de México, no tienen garantizados muchos de sus derechos y eso no los hace parte realmente de nuestra sociedad en la Ciudad de México. Y se excluyen, y se excluyen aparte a través de políticas públicas en ocasiones. Almudena, por último, uno de los grandes programas que hemos visto, no sé si lo vayan a dejar o no lo vayan a dejar, es el de estos comedores comunitarios, también trabajar, por ejemplo, con central de abasto, con mercados, con grandes centros comerciales, hay mucha comida, que en ocasiones por cuestiones de calidad, no porque esté echada a perder o por cualquier otra situación, sino porque en los estándares de calidad de algunos centros comerciales no se vende, pero está bien, está para consumirse. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a seguir impulsando este tipo de programas? Sí, el de comedores comunitarios va a seguir existiendo y lo que vamos a hacer, que estamos ahorita en planeación, es un nuevo modelo para atender en los comedores comunitarios que considere tanto el abasto local, lo cual generaría también una activación económica local, hasta donde se permita, hasta donde se pueda, quiero decir. Y además que tenga como mucho mayor balance en la alimentación que se provee, ¿no? Entonces ese sí, es un modelo que va a seguir, pero lo estamos, en este momento lo estamos rediseñando para que esté en contacto, en vinculación con otras dinámicas de la ciudad que tiene que ver con el abasto a la alimentación y que no solamente sea el comedor, ¿no? Donde más se necesite. ¡Qué interesante! Pues Almudena Osejo Rojo, próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social, muchas gracias. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Gran, gran perfil. Almudena, te deseamos en verdad que tengas muchísimo éxito, porque si le va bien a tu secretaría le va a ir bien muchísimo, muchísima gente y eso es lo que deseamos en esta Ciudad de México, que merece, merece tener y sacar adelante a muchos sectores de la población. Gracias por estos minutos y excelente fin de semana. No, hombre, muchas gracias a ti Jaime por esta oportunidad. Muchos saludos. Fuerte abrazo. Es Almudena Osejo Rojo, ya lo escuchó, ¿eh? Intensa, intensa la agenda que tendrán desde la Secretaría de Desarrollo Social. Blanca Cepeda, coméntanos ya.